Muy felices de que estén acompañándonos Este es un sueño hecho realidad, la verdad que no nos podemos creer todavía Y bueno, por supuesto, contar con la presencia de las autoridades de Boca En primer lugar el presidente de Boca, Daniel Angelisi El presidente Rodolfo Ferraro, el presidente de Interior y Exterior de Peñas Y el presidente del Departamento de Fútbol, César Martucci También les podemos contar con la presencia del Intendente Municipal, Aldo San Pedro La diputada Púlpica Rivas y demás miembros del Gabinete Municipal Muchísimas gracias por estar presentes y bueno, los invitamos ahora que pueda dar la palabra el presidente de Boca Bueno, buenas noches a toda la familia boquense Es un placer, un gusto para nosotros estar hoy aquí La verdad que sorprendido No debe haber peña con este edificio tan hermoso a lo largo del país Y eso que lo hemos recorrido en campaña Y la verdad que me pone muy contento Me pone muy contento porque hace un poquito, o más o menos dos años, porque para esta fecha más o menos Vinimos acá al mediodía a comer un asado Me acuerdo que era algo parecido a una disco que habían conseguido Y la verdad que hoy estar acá parado en semejante edificio boquense Me llena de orgullo Porque es algo que nosotros pensábamos hace mucho tiempo Que cada peña es una parte de Boca Junio Así a lo largo y a lo ancho del país queremos que nos representen en la comunidad Pero no solamente en lo deportivo También con acciones sociales y culturales Es algo que le hemos pedido a todas las peñas Que la están cumpliendo Y por eso nos pone contentos poder venir hoy a inaugurar Así que en nombre del presidente Fernando Que me alegra que esté al frente un hombre tan joven Y pujante aquí en Ramallo Felicitar a toda la comisión directiva de la PENIA A toda la familia boquense Agradecer al señor intendente que nos reciba acá en su ciudad Señora diputada, miembro, muchas gracias Y bueno, a cortar las cintas y después podemos comer, ¿no? Provemos, señor, tu cremencia Para que este lugar Cumpla debidamente su misión Favorezca el odio y el recreo del espíritu Y asegure la salud del alma y del cuerpo y de la mente De modo que los que aquí acudan Sanitizcan mutuamente Con el trato fraterno Y juntos alaben con alegría Por Jesucristo Nuestro Señor Amén No solamente como intendente Sino como hincha de boca Como espero que les decimos aquí Estar aquí Primero para felicitar a A este grupo de gente Que ha hecho una tarea importante Cada vez que hay un emprendimiento Con gente buena Con gente capaz de cumplir Con gente transparente Las cosas se terminan Y sobre todo lo que es más importante La gente acompaña Este ha sido un logro de ustedes Un logro comunitario Y cada vez que hay un logro comunitario Para nosotros es importante Es importante que los clubes Más allá que estén nuestros Florezcan en todos lados Porque son los que En la situación de hoy Los flagelos que tenemos Con la juventud La alcohol y la droga El único que los saca De la calle Son los clubes Son la segunda casa Y nosotros tenemos que aspirar A esto Y acompañar Cada emprendimiento De ciudadanos Que son capaces A través de un club nuclear A la barriada Porque vienen los chicos Vienen los padres Vienen los padres Vienen los abuelos Vienen la... Se junta la familia Y bueno Y lo que nos falta hoy Es volver a juntar la familia Para salvarnos De los flagelos Que tenemos hoy De esta sociedad moderna Así que muchas gracias Por lo que han hecho Gracias al presidente De esta institución Y obviamente Gracias al presidente Boca Por estar aquí Que seguramente engalana Este esfuerzo Que han hecho Los muchachos verdes ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.